La Escuela Taurina 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 queda poco ya. Entonces, ¿te ves qué comentarista? Eso me parece más difícil. El año pasado hice para una cosa de internet, para la empresa de Madrid, en el año pasado fue del arte y la plural de la vitalidad. Y lo hice con Nacho de la Serna, con José de la Serna, y bueno, la gente me ha hablado bien, pero es un poco más difícil porque tienes que entrar un poco a analizar, no sé qué labor exactamente tiene que hacer el comentarista, si tiene que ser crítico o no. Y al fin y al cabo soy un profesional y cuando hay que decir que a lo mejor un torero ha tenido que dar un pasito más, pues me cuesta trabajo porque uno sabe lo que significa dar ese pasito más. O hablar de una ganadería, que se ha abierto el esfuerzo que hace los ganaderos también. Es un papel un poco más difícil que el que hago en 68 pasos, que es un programa mucho más abierto y más positivo. Es un programa diferente de todo el formato que también estoy de acuerdo. Y yo creo que tiene futuro como programa también, por ese formato. Al mismo tiempo lanzó ahora mismo el tema de fotos de los ganaderos estuvo en esta primera temporada. Y la verdad es que es también bonito que se acuerden de la figura de los fotógrafos turistas. Porque me acuerdo con una anécdota del maestro del maestro Mora, o Mora, que siempre y cuando la acababa de torear, en sus años de torear muchas corridas, estaban deseando llegar al hotel para que llegara al fotógrafo y llegara a todas las fotos encima de la cama para que se pudiera ver lo que él había hecho. Y es bonito, porque en la fiesta dentro no se entendería sin la figura del fotógrafo. Yo creo que sí, los fotógrafos forman un papel muy importante en la fiesta y hay fotos emblemáticas que conoce todo el mundo y que están en todos los restaurantes y todos los bares turinos y de los turinos de figura de época. La conocida que se sigue haciendo porque tiene mucho sabor de blanco negro, sepia... Yo creo que sí, la fotografía sigue teniendo su papel ahora que hay tanto adelanto y tanto internet y tal, pero una buena fotografía dice mucho de... Y perdura. Y perdura y perdura, sí, sí, sí. El vídeo lo ves una vez, una segunda y una tercera a lo mejor incluso, pero la cuarta ya, como que ya... Pero la foto la ha prestado. Una buena foto... Y la guarda. Ahora le vamos a enseñar al maestro y así nos va a hablar de un capote. Un capote delicado. Y ahora nos va a hablar de un capote de... un maestro de Galapagat. Nos tenéis que comentar la anécdota de cuando se quise hacer una foto contigo en Dash. Sí, bueno, es algo que ha... que, bueno, que... que ha trascendido muchísimo porque, bueno, yo creo que todo lo que... lo que hace José Tomás Taraciente mucho. Y fue para mí... pues... algo que... 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 el que... el que... el que quería la foto era yo porque... porque, bueno, pues... yo estaba, como hemos comentado antes, acostumbrado y... y siempre lidiando con vidas duras, con otro tipo de toreros y compañeros. Totalmente respetable, por supuesto. Pero me apetecía torear con... con... con otro tipo de toreros, consagrados como figuras del toreo durante estas corridas. Y en este caso, con José Tomás, que... que si cabe, está... como un punto más que los demás. Entonces, me apetecía. Además, bueno, lo conocía desde que era un crío, no teníamos una relación especial, pero siempre habíamos tenido buen feeling, porque teníamos buena amistad con su... con su abuelo, que para descanse. Y... pero bueno, José Tomás es un torero que se mete mucho en... en sí mismo, en su punto, cuando llega a las fotos de Guadillas y... y a mí... como que me costaba abordarle para pedirle esa foto. Cuando... bueno, pues mi sorpresa fue que él... fue el... el que vino, me pidió que sí. Además, él me lo pidió, por favor, que sí. No me importaba hacerme una foto. Y claro, todo lo contrario. Estaba yo deseando de pedirte a ti la foto, lo que pasa que no me atrevía. Y nos hicimos esa foto. Bueno, la anécdota... la conté a alguien, y bueno, pues... se ha magnificado, pero no pasó más... más que eso. Porque él tenía una foto de cuando éramos chavalines. Vamos, cuando él era un chavalín, yo ya era matador. Mi primero o segundo año de matador. Nos hicimos una foto en Colmenadejo, al lado de su pueblo, en un festival, que él mataba a uno de sus primeros pecerros. Yo toreaba con Lucio Santini, Lucio Baleal, de Monedores. Y él toreaba con Luis Delgado, Alberto Olvida. Y tenía esa foto de chavalito y quería tener una de las matadoras. Y luego también estuvo un homenaje que te dieron tus paisanos en... En Folhablada. ¿Te acuerdas las palabras...? No todas, pero... pero sí que... lo que recuerdo es que... que verle aparecer a ella me pareció algo increíble. Yo estaba pasando un homenaje fenomenal. Yo estaba con la lágrima desde que me senté, desde que llegué, porque todo fue precioso. Porque además en esos momentos que estaba... Era el año de mi de retirada. Yo tenía los sentimientos a fortes de pie. Y el homenaje fue precioso de principio a fin. Y bueno, sacando vídeos de principios y de finales. Había gente de toda España, de Francia, de Bruselas, seguidores míos... Y todo estaba siendo muy bonito. Pero cuando aparece... José Tomás... Pues... yo no sé... El que no va a ningún sitio y que... Bueno, pues por lo que he dicho antes, que todo lo magnifica. Y luego de la manera que hablo... Y como lo hablo... Pues... ¿qué quiere que te diga? Es increíble. Y que se lo agradeceré siempre. Y que me encantó que viese a mi pueblo. Que estuviese conmigo en ese momento. Y las palabras que dijo... Como las dijo... Pues... para quitarse sospecho. Para quitarse sospecho. Para quitarse sospecho. Aquel capote... Que le van a enseñar a Juan Carlos... Es de... De otro amigo tuyo. Fernando Robleño, sí. Claro que sí. ¿Le ves tu... tu sucesor? Bueno... Pues... En ese camino está. En ese camino está. Haciéndose un hueco importante en las corridas duras. Creo que además es un torero muy capaz. Que es mucho más que toreros de corridas duras. Que era lo que yo... También estaba deseando enseñar al gran público. Enseñar a la prensa. Que yo era mucho más que un torero poderoso. Era un torero raro. Un torero profundo. Y él está en ese camino también. Es un torero que sabe del oficio. Que conoce el oficio. Que es un torero poderoso. Porque... Con estas corridas... Si no... Si no eres poderoso... Te hundes. Y... Pero además es un torero que sabe mover los trastos. Que tiene temple. Que tiene suavidad. Que tiene profundidad. Que tiene altura. Entonces yo creo que es un torero que... Que puede marcar la diferencia también con los demás. Es algo de... Que puede marcar la diferencia. Que tiene fuerte rico. Que tiene fortale connotado.